Llegamos a varias conclusiones o a varias preguntas también, que es cómo hacemos que este talento que existe se dé cuenta de las habilidades que tiene, las habilidades que posee y cómo potenciar ese talento. Muchas veces decimos el talento no está, es porque no lo sabemos buscar y muchas veces el talento ya está, pero no le damos la oportunidad de brillar. Entonces creo que la conclusión principal es muchas veces de llevar y comunicar a las personas para que demuestren ese talento y que lo puedan desarrollar. Entonces creo que lo más importante es brindar la posibilidad de conocer las oportunidades que existen para desarrollar ese talento. Unidos. Gobernación de Antioquia.